La verdad estamos muy contentos por ser el primer torneo organizado acá en Matute. Ha habido una gran acogida, tenemos 920 niños aproximadamente jugando, moviéndose detrás de una pelota. Son casi 27 equipos, 27 sedes que están participando también, que están viniendo de provincia, de Pucalpa, de Juliaca, de Trujillo, de Guaral también están llegando. Entonces se ha descentralizado este torneo y estamos muy contentos porque hasta ahora todos están sin ningún inconveniente, los chicos ahora están pasando bien. Yo creo que el Tandero es genético, es de nacimiento y desde ya de los más chiquitos tú te puedes dar cuenta que hay chicos que juegan bien, que tienen esas cualidades innatas para jugar al fútbol. Bueno, la U tenía un campeonato, creo que se llamaba Crema 2000, no he escuchado de algún torneo, tiene campeonatos pequeños, pero bueno, Alianza es Alianza, Alianza tiene gran cantidad de aficionados, yo soy de los que creen que Alianza puede tener presencia en cada pueblo del país con una escuela. Sí, bueno, mañana se juegan los cuartos de final, los semifinales y el viernes terminamos con las finales y con la premiación a las 5 de la tarde.